hola chicas y chicos el día de hoy les voy a compartir un vídeo tutorial de mi día a día aquí en este canal la cocina y su sabor y esto va a petición de todas mis queridísimas seguidoras y seguidores que me han estado pidiendo otro vídeo más de mi día a día así que vamos a comenzar por las mañanas me gusta dar un paseo por mi jardín porque siento que eso me relaja y me anima para comenzar mi día a día aquí tengo una mata de chilpayas que está bien hermosa por aquí tengo unas matitas de frijol que sembré y bueno pues ya están naciendo y ahora vamos a ver todas las flores que tengo aquí en casa por aquí tengo este bonito macetero con macetas bien pequeñas de cactus flores hojas bueno de todo un poco este macetero me lo regaló mi cuñado él lo hizo y siempre lo mantengo limpio pero bueno como anoche llovió bastante pues se me ensucia y después lo vuelvo a limpiar por acá tenemos un alcatraz de color naranja sólo que ahorita ya va perdiendo un poco el color mis rosas que ya tiene años que las tengo acá tengo otro alcatraz de color amarillo que está hermoso y bueno pues por aquí hay muchas más flores no me sé el nombre de todas pero bueno de algunas sí me lo sé aquí tengo mi mata de perejil que ya tiene tiempo que la tengo y sigue retoñando por de este lado tengo una mata de ruda por acá tenemos una mata de cilantro que miren qué bonita va y bueno recuerden que tener plantas ya es un gusto que tú debes de tener sin ser obligado porque cuando tenemos un gusto obligado bueno vemos una planta y qué hermosa como me encanta pero ya cuando se trata de cuidarla ya nos da pereza cuidarla entonces las plantas se comienzan a secar así que si a ti te gustan las plantas simple y sencillamente vas a tener muchas plantas y a todas las vas a cuidar por igual llegó la hora de comenzar a limpiar amigas y amigos porque si les comienzo a enseñar todas las plantas que tengo me voy a llevar medio vídeo y bueno lo primero que voy a hacer es comenzar a sacudir todo el polvito que vea por ahí porque a pesar de que limpio todos los días bueno pues siempre se está formando polvo y yo creo que ya eso es por naturaleza porque venimos del polvo entonces por todos los rincones siempre se hace polvo aunque uno esté limpiando lo primero que hago es sacudir y después con un trapo un poco húmedo voy a limpiar muy muy bien este mueble de la televisión que también es una chimenea vamos a limpiar lo que es la pantalla de la televisión con el líquido que yo utilizo para limpiar la mesa los cristales el espejo y todo lo demás y con unas servilletas de papel vamos a comenzar a limpiar súper bien de la misma manera vamos a hacer donde hay cristales así vamos a limpiar le ponemos un poco de líquido este líquido yo lo compré en el centro comercial en walmart cualquier líquido limpia cristales te va a servir súper bien para que se vean bien relucientes y ya saben amigas y amigos yo siempre inventando a ver qué poner por cada rincón y ahora compré estas macetitas de cristal y las encargué en aliexpress pero en esta barrita de aquí se me junta muchísimo polvo porque esta ventana siempre la tengo abierta entonces huele a polvo y tengo que estar limpiando todos los días yo limpio con una toallita húmeda y bueno esta planta también se me llena de polvo así que la tengo que estar manteniendo limpia para que se vea muy hermosa con mucho cuidado vamos a irle quitando el polvito y yo utilizo toallitas húmedas para bebés para que mi planta no se me vaya a maltratar y bueno la limpio muy muy bien con mucho cuidado para que no se me vaya a quebrar alguna flor y aunque no crean le sale bastante mugre porque bueno pues se me ensucia mucho aquí en la ventana esta planta la riego más o menos cada siete días o cada diez días está hermosa y ya tiene mucho tiempo que la tengo ahora vamos a limpiar esta de por acá igual esta la riego cada siete días cada diez días depende cómo esté el clima si hace mucho calor pues si hay que estarla regando cada semana ahora voy a lavar estas macetas que les digo que yo encargué en aliexpress y al mismo tiempo me sirven como pecera porque aquí puse unos hermosos pececitos de colores que ya tiene como cuatro meses que los tengo ahorita los voy a ir poniendo en la coladera para que todo el agua sucia que salga de las macetas bueno pues voy a tirarla las voy a lavar súper bien y yo no utilizo cloro para no dañar mis pescaditos solamente las lavo súper bien con una fibra que tengo especialmente para lavar estas macetas y aparte le voy a poner bastante líquido lavatrastes y bueno esta fibra la tengo solamente para lavar estas macetas no la uso para ninguna otra cosa más hay que lavarlas súper bien por la parte de adentro hay que meterle la fibra a refregar muy bien las enjuagamos verificando que no le quede absolutamente nada de jabón y bueno pues ya una vez que están súper limpias les voy a dar comida a mis pececitos y bueno es este botecito que me costó 10 pesos pero me ha durado tiempísimo bueno desde que compré los pescados tengo el alimento y miren nada más que hermosos mis pececitos en esta planta de teléfono me han durado muchísimo porque las puse con otra planta y que creen que los primeros peces se me murieron yo creo que la planta era venenosa así que bueno ya en el teléfono permanecen perfectamente bien y ahora vamos a proseguir limpiando porque todavía falta mucho así que bueno yo voy a componer lo que es la sala y a estos sillones que son como de gamusa o de terciopelo les compré estos forros en aliexpress que le quedaron súper mega bien ahora sí que ni parece que tengan un forro pero se los tengo que quitar para meterlos a la lavadora a lavar porque bueno pues ya saben que luego se comienzan a ensuciar porque es tela pero así se mantienen bien limpios y protegidos mis sillones para esta sala de piel yo lo que utilizo son toallitas hoogies para bebés para limpiarlos si les veo por ahí una manchita o que se le vea tantita mugre con estas toallitas los limpio perfectamente bien quedan súper blancos y bueno chicas y chicos créanme que es un martirio mantener esto siempre limpio porque hay que estarlo limpiando ahora sí que todos los días porque miren bien que les sale mugre por eso me gusta hacerlo con estas toallitas porque limpio muy bien y ya las echo a la basura estos sillones los lavo más o menos dos veces por año o tres veces por año dependiendo como lo requieran y bueno hace unos días los acabo de lavar los lavo con jabón dobe para cuerpo es jabón líquido y quedan perfectamente limpios vamos a recoger esta alfombra para sacudirla allá afuera porque luego le caen ahí boronitas entonces hay que sacudirla muy bien vamos a barrer toda esta área de la sala vamos a barrer toda el área de la casa a mí me gusta siempre sacudir primero ya después de que sacudí todo 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 ya comienzo a barrer porque bueno así ya si sacudimos y cae polvito pues ya no los llevamos con la escoba me gusta mover toda la sala dos veces por semana para que no se le acumule así como que boronitas o basura por ahí aún así miren se sale si sigue saliendo basura así que bueno pues vamos a barrer ya toda la casa porque yo ya fui limpiando todo para no hacerles este vídeo tan largo y pues ahora llegó el momento de trapear yo le doy unas dos o tres pasadas ya en el otro vídeo les enseñe qué líquido utilizo para limpiar el piso para que quede súper brillante primero le doy una pasada una parte en juego muy bien la jerga de ahí paso otra parte y así voy enjuagando la jerga constantemente para que el piso no me vaya a quedar pañoso miren mi hermosa gatita que siempre que salgo al patio anda aquí acompañándome y ahorita se está purgando por eso está comiendo zacate ahora si nuestra área de descanso ha quedado perfectamente limpia y es reluciente porque bueno yo creo que esto es lo que más se utiliza en casa lo que es la sala de estar y bueno pues así ya limpiamos todo perfectamente bien la mesa los cristales la consola la barra todo ha quedado perfectamente limpio el área de café también lo sacudimos muy bien para que no se le acumule nada de polvo ahora vamos a pasar a componer los trastes que ya están lavados y bueno pues si tenía bastantes trastes aquí sucios porque bueno fríe uno una cosa fríe uno otra cosa después ahorita temprano que el desayuno de los niños después que el desayuno que me preparo yo y bueno cositas que de trastes que luego tengo en la estufa de un día antes que cocine y sobró comida y bueno pues todo eso lo tengo que lavar súper bien así que pues ya vamos a ir ordenando cada traste en el lugar donde va a que este organizador de platos igual lo compré en aliexpress son de madera de bambú y me han servido súper bien sólo que no le cabe así como que demasiados platos hondos y por acá tengo este organizador de cucharas que mi esposo me lo compró en cosco ahí lo encontramos creo que en el mes de diciembre cuando ven que hay veces que traen productos nuevos y rápido los quitan bueno en esa ocasión fui y lo encontré era exactamente lo que yo andaba buscando porque trae muchísimos compartimentos para organizar perfectamente bien todas las cucharas y cuchillos y demás con un trapo bien limpio vamos a limpiar esta barra porque bueno luego le quedan aquí boronitas de comida o gotas de grasa de agua entonces debemos de darle una pasada muy bien con el trapo de ahí lo lavamos perfectamente bien y volvemos a darle otra segunda pasada la estufa ahorita como ven se ve bastante limpia los quemadores no se ven manchados porque bueno pues la acabo de lavar hace dos días pero todos los días la limpio con un trapo limpio ahorita le doy una pasada lavo el trapo vuelvo a limpiarla y así permanece mi estufa bien limpia y reluciente miren esta parte de acá es un organizador que igual lo compré en aliexpress aquí en la parte de arriba puse todas mis teteras y algunos trastecitos que compré en chiapa de corzo cuando fuimos a visitar por allá y en la parte de abajo guardo todo lo que son nueces almendras ciruela pasa botecitos de miel granola y bueno pues ya si no tengo botes por todos lados recuerden que en el otro vídeo bueno pues tenía mis botes así en la cocina pero pues aquí ya los guardé todos en esta área y aparte que los que bueno pues ya si tengo más espacio y se ven súper bien mis botes aquí bien organizados igual solamente sacudimos un poco porque bueno pues en realidad están totalmente limpios pero se les hace un poquito de polvo así que debemos de sacudir perfectamente bien y vamos a sacudir esta área de aquí este tapete es de bambú este lo compré en mi miso me parece pero bueno pues lo pongo aquí en la parte de abajo atrás pongo la nuez de castilla la nuez de la india este es cuachalalate para hacerse té acá tengo las almendras los pistaches la ciruela pasa que ya casi me la estoy acabando tengo que comprar más un dulce de almendras que hice y los botecitos de miel esta estufa eléctrica igual siempre la mantengo bien limpia solamente le paso un trapo de cocina limpio y un poco húmedo y ya con eso queda limpiecita igual vamos a limpiar todo lo que es la barra con un trapo húmedo para que quede perfectamente bien y lo que es la llave de aquí de lavatrastes hay que limpiarla casi todos los días para que no se nos vaya a percudir o se nos vaya a comenzar a poner ceniza este extractor de jugos mi esposo me lo acaba de comprar hace como tres meses me parece dos meses y me ha salido buenísimo por este lado tengo algunas ollitas que he comprado en aliexpress que son ollas de cristal para cocinar te sirven para cocinar en la estufa de gas y la estufa de inducción y bueno pues ahí tengo una tetera y miren nada más estas chuladas de ollitas también las compré en aliexpress son para servir sopa fideos y por acá tenemos el procesador de alimentos de quichenay el exprimidor de naranjas de esmet y mis ollas de royal prestige juntamente con la estufa de inducción de royal prestige y bueno este es un librero lo compré en de europe solamente que yo lo utilicé para exhibir mis hermosas ollitas y ahí quedó perfectamente bien hemos terminado de limpiar así que colgamos nuestro sacudidor de polvo que hoy trabajó muchísimo y vamos a pasarnos a dar un relax por acá que mi esposo me está partiendo unos cocos para tomarme una agüita de coco tierno servicio para la jefa gracias mi amor miren nada más que rico este vasito de agua de coco con pulpa de coco tierno está riquísimo y bueno pues para agarrar energías ahora vamos a pasar a freír estos chucumites que se conocen como robalito robalo pequeño y los voy a hacer fritos solamente les puse sal y les espolvoreé un poquito de harina blanca normal de trigo esto es para que no salpiquen demasiado al momento de estarse friendo y ya una vez que el aceite está bien caliente yo le puse a quemar un ajo grande ahí machacado para que suelte todo su sabor en el aceite y ahora sí ponemos los chucumites recuerden que el aceite debe de estar súper caliente para que el pescado no se desbarate al momento de freírlo le puse esa rejilla y estas servilletas encima para que así toda la grasa que salpica se quede en la servilleta porque si no mi estufa se va a volver a ensuciar por acá voy a pasar a hacer rápidamente un arroz blanco puse a calentar aceite a quemarle un pedazo de cebolla blanca y le voy a poner una taza de arroz bien lavado lo vamos a comenzar a freír aquí a fuego medio fuego alto porque ahorita el arroz está un poco húmedo entonces no importa si lo tenemos a fuego alto le vamos a poner una cucharadita de sal y vamos a estar moviendo de vez en cuando ahorita que el arroz está húmedo una vez que se seca hay que estar revolviendo constantemente para que no se nos vaya a quemar ya se ha terminado de dorar perfectamente bien vamos a ponerle dos tazas de agua y cuando el arroz ya se vea amarillito en ese momento le ponemos el agua subimos el fuego y dejamos ahí a que rompa el hervor en cuanto comience a hervir el arroz le vamos a bajar el fuego bien bajito y lo vamos a dejar cocinando unos 25 a 30 minutos por este lado vamos a ver el pescado a ver cómo va tenemos que dejarlo que se dore muy bien por la parte de abajo bueno aquí a nosotros nos gusta bien doradito y bueno mi esposo es fanático del chucumite o del robalo pequeño a él le encanta es el único pescado que le gusta y la mojar miren nada más qué bonito se doraron estos pescaditos igual ponemos nuestra rejilla le ponemos las servilletas de cocina y como ven ya se van empapando de aceite todo ese aceite estuviera aquí salpicado por todos lados pero se ha quedado en la servilleta lo vamos a poner a escurrir en servilletas absorbentes y así mismo vamos a ir friendo todos los demás pescaditos voy a preparar rapidísimo un pico de gallo al estilo jarocho vamos a picar un poco de chile verde jalapeño si tú eres amante del picante te recomiendo que también le pongas chile habanero vamos a picar media cebolla pequeña y lo vamos a hacer en cuadritos bien pequeñitos de cebolla le vamos a poner un tanto moderado porque a mí no me gusta para nada el pico de gallo con demasiada cebolla porque luego bueno pues se le siente más el sabor a cebolla que a los otros ingredientes y ahora vamos a picar cuatro tomates grandes es tomate rojo igual en cuadros pequeños el tomate te recomiendo que no esté tan maduro porque cuando está muy maduro está aguado entonces el pico de gallo se ve ya como que todo desbaratado no se ve así como que bonito, fresco, antojable y vamos a poner todo aquí en un plato yo no le estoy poniendo mucho picante porque bueno pues van a comer niños y a ellos no les gusta casi el picante así que solamente le puse poquito pero si a ti te gusta mucho ponle más voy a picar una rama grande de cilantro porque este le da mucho sabor al pico de gallo es cilantro fresco y lo vamos a picar igual finamente en realidad no estoy haciendo mucho pico de gallo porque bueno pues a mis hijos casi no les gusta a nosotros si nos encanta el pico de gallo pero si ustedes quieren hacer más de cada ingrediente igual lo pueden hacer para que salga porciones pues mucho más grandes vamos a exprimirle el jugo de un limón porque este si no puede faltar en el pico de gallo jarocho y le vamos a poner sal al gusto revolvemos perfectamente bien y así de fácil y rápido está este delicioso pico de gallo fresco y muy sabroso vamos a ver el arroz ya que pasaron unos 30 minutos de que se estuvo cocinando miren nada más como ha quedado bien bonito el arroz y por acá preparé una rica agua fresca de tamarindo con bastante hielo así que bueno chicas y chicos la comida está lista vamos a servirla aquí ya tenemos nuestros pescaditos fritos un poco de arroz blanco y el pico de gallo y un vasito de agua bien fría y bueno pues para qué queremos más vamos a disfrutar si ustedes quieren pueden comérselo en tacos con tortilla pero bueno pues aquí nosotros nos comemos así el pescado sin tortilla está bien doradito bien sabroso debemos de sazonarlo muy bien de sal antes de freír para que el pescado tenga un sabor bien rico y pues así es como se come amigas y amigos en nuestro queridísimo puerto de Veracruz para mí es un honor compartirles todas estas recetas espero que les haya gustado este vídeo de mi día a día en casa si les ha gustado déjenmelo saber en los comentarios si quieren que siga subiendo más videitos como estos bueno pues también escríbanmelo por ahí en los comentarios que yo estaré al pendiente de todos ellos yo les mando muchos besos muchos abrazos y bueno pues ahora llegó el momento de descansar con la familia nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!